Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, porque como sabemos, hay que estar preparados los que son puritas de la marca Porsche, porque el último coche clásico totalmente eléctrico que en llegar posee sacrilegio hasta dentro de su nombre. Bueno, como sabemos, el especialista en restomod totalmente eléctrico, Sacrilegio, conocido por sus restomod totalmente eléctricos sobre los modelos clásicos del 911, se va a exponer su nueva y polémica creación en la nueva versión del Concurs de Elegance de Pebble Beach de 2024. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, Sacrilegio, Enigma, dos palabras que por separado y con lo significado que ella misma detona, que son Sacrilegio y Enigma, valdrían para nombrar a cualquier nuevo coche con ganas de acaparar el foco de la atención. Y bueno, precisamente eso es lo que pretende conseguir la empresa Sacrilegio Motors con su siguiente creación llamada Enigma y destinada a sorprender con su chispa en la nueva versión 2024 del Concurs de Elegance de Pebble Beach. Y bueno, el especialista domicilado en Connecticut, o sea, en Estados Unidos, conocido por su restomod de Porsche modelo 911 clásico que incluye reemplazar su tradicional bloque boxer por uno totalmente eléctrico, confirmó el debut de Enigma para la nueva versión 2024 del Concurs de Elegance de Pebble Beach que va a tener lugar el próximo día 18 de agosto. Y bueno, hasta el momento, a falta de imágenes, ya se adelantó algunas pistas interesantes acerca de cómo será. Y bueno, una mayoría de los restomodos surgen a partir de un automóvil abandonado o en necesidad urgente una restauración. Y bueno, el caso de la Enigma no es diferente porque según detalla la mismísima Sacrilegio a través de su comunicado toma como base un 911 año menos de 90 perteneciente a la generación 964 y dotado con los ensayos de carrocería originales de este coche los cuales se respetaron en la exhaustiva reconstrucción rematada con una pintura con color árabic grey y bueno. La nueva planta motriz totalmente eléctrica vinculada igualmente al eje trasero o al posterior corre a cargo de Felten y tiene como potencia 500 CV y como par tiene 500 Nm manteniéndose un peso muy aproximado a lo original y bueno, unos amortiguadores marca Penske Racing ajustables en tres vías y unos frenos marca Brembo con seis pistones permiten explotar unas prestaciones potenciales de este supercoche con la nobleza conducción de un amante de los 911 de toda la vida de toda la vida, quiero decir, esperaría encontrar y bueno con esta primera pista se presume que se hará la eterna espera hasta el próximo día 18 de agosto para conocer el aspecto final de este nuevo Sacrilegio enigma y bueno, que pese a lo transgresor de su nombre posee potencial para convencer a los puristas de la marca automotriz de Stuttgart que no se dejen engañar por su corazón y bueno, aquí en esta misma página web Calandrever España ya los tienen casi convencidos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao